A partir de hoy se está empezando a trabajar sobre el Parque Oliver, sobre la calle Rivadavia y Mansilla, son 200 metros que se intervienen, se planificaron junto a la dirección de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad. Lo que vamos a hacer es una intervención para que cada una de las unidades del EMTU pueda tener una zona de arribo para el egreso o el ingreso de nuestras unidades, que pensá que por momento nosotros en menos de un minuto sabemos tener entre 8 o 9 unidades en el mismo momento llegando. Y es una zona donde hoy tenemos unos 150 usuarios en horarios pico que hay que descender o ascender en el mismo momento. Así que hoy estamos haciendo esa intervención. Lo que se hace entonces es desmarcar la zona que está asignada para lo que es el transporte urbano, o sea los colectivos del EMTU, para que la gente no estacione en ese lugar, no moleste. Claro, exactamente. Es como si fuera un carril de ingreso a la parada, tanto por Rivadavia como por Mansilla, donde le facilita a la unidad, que a nosotros nos genera en definitiva un recupero en lo que es el tiempo, porque muchas veces en esta zona, en horario pico, se hace mucha congestión. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar la unidad del carril central e ingresarla en lo que hoy era un estacionamiento. Hoy se utiliza como dársela de arribo para las unidades. ¿Hasta aquí estaba permitido el estacionamiento en esta zona o no estaba permitido y es necesaria la demarcación? No, estaba permitido el estacionamiento, pero hoy la utilización del Parque Oliver es un nodo principal dentro del transporte urbano, por lo tanto esta decisión hace y favorece más que nada la seguridad también de los usuarios, que muchas veces los colectivos quedaban en doble fila, así que ahora ya 100 metros antes ya los colectivos van a venir preparados para el ascenso o el descenso de los usuarios. Hubo aumento en el boleto en estos últimos días, por supuesto fue anunciado, se comenzó a aplicar esta semana, 70 pesos, ese es el monto, ¿cómo fue la asignación de este nuevo precio? Mirá, a partir del lunes ya rige el aumento del boleto, que es 70 con 22, pensá también que todo ese aumento que se hace en definitiva nos permite después poder hacer este tipo de inversiones, porque esta inversión es puramente municipal en definitiva, así que volcamos el ingreso que tenemos por parte de los usuarios para mejorar el servicio. Hablando con la gente del día que comenzó el aumento del boleto, hay quienes referencian la necesidad de aumentar las frecuencias, hay gente que lo utiliza para ir a trabajar y hasta 4 veces en el día, y nos referenciaban que muchas veces llegan con demor a las unidades y terminan llegando con demor al trabajo. ¿Tienen pensado desde el municipio resolver este tipo de situaciones, agregar frecuencias, agregar más líneas? Justamente este tipo de intervenciones son las que hacen que nosotros no perdamos esos minutos, dos minutos, pensá que es un sistema que inicia a 4 y media de la mañana y termina a 11 y media de la noche, tenemos que tener una sincronía durante todo el día, y este tipo de intervenciones hace que nosotros en horarios pico no perdamos ese minuto, ese minuto y medio o hasta 3 minutos, que muchas veces significa que esta persona está acostumbrada a llegar a menos 10, empieza a llegar a menos 5 y está a 5 o 4 minutos y todavía le quedan unas cuadras para caminar. En eso estamos trabajando ahora, no necesariamente en el aumento de frecuencia, porque en definitiva eso no modifica, pero sí al desplazamiento de las unidades en la zona centro, que muchas veces es muy complicado, por lo tanto este tipo de cosas beneficia a la mejor prestación del servicio en cuanto a minutos.